Parquitas, parcas, parcas Me encantan, es como que uno se enamora Al verlo, igual yo voy a escucharlos también ¿Y quién se hace cargo de las mascotas cuando están en la casa? Tenemos unas imágenes que han compartido ellos ¿Cómo que se hace cargo de la avenida y van con él a todos lados? Eso, siempre va A todas partes ¿Lo llevas tu matrimonio de alguien o no? ¿Lo llevas tu matrimonio? De mi suegra, sí Sí, el matrimonio de mi mamá estaba ahí parcas detrás ¿Tiene su chip? Sí, tiene su chip Me encanta, me encanta esta familia Tengo sed Entonces a todos los lugares Tú pides autorización Te ha tocado en algún minuto Como que no te dejan entrar No pides autorización Estoy cansado de estar en la tele Pido autorización Me encanta la risa de esta vez Mira, pido autorización siempre y cuando se puede Y generalmente el perro lo ven como lo ven O sea, realmente es un cielo Relajado Se porta mejor que cualquier ser humano No, mentira, pero No sé, pero no va a llegar a una clínica con él Uno sabe dónde llevar ¿Has tenemos hecho un cartón de discos en lazulina 972.3 un tolo Sup landrarnas Le switched